Música Mi nombre es Graciela Alderete, soy afiliada a IOMA hace más de 50 años. Me parece excelente, muy cálido el lugar aparte, las chicas, la atención, la limpieza, una pulcritud impresionante. Estar uno contento con lo que tiene acá, lo comentan, che vos sabés que está al lado, hay un consultorio nuevo de IOMA que está bárbaro, que te atienden bien, que te atienden, que es práctico. Llegué al consultorio por medio de una amiga, la vine a acompañar y de ahí que vengo. A mi hija le dije de entrada y le dije que avise a sus amigas también, porque tiene muchas compañeras de acá, ella tiene IOMA por su cuenta. Ya le invité a venir, le expliqué, no sabía, no tenía conocimiento. Vivo con los amigas, así que estaba haciendo mandados cuando, ¡eh, cartel! ¡Qué bueno esto! Viste, entonces paré el auto acá nomás y bajé y vine a preguntar. Y ahí ya me llevé, me llevé horarios de atención, los días y horarios que atendían los médicos y todo. Así que fue muy simple integrarme y ahí nomás yo dije, no, 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 vengo acá.